¿Qué tal en el firmamento? ¿Cuánta arena tiene el mar? ¿Cuántas almas un lamento? Quiero contar las estrellas ¿Qué tal en el firmamento? ¿Cuánta arena tiene el mar? ¿Cuántas almas un lamento? Solo tu Dios no lo sabe Si la motín me responderás, me enseñarán cosas ocultas Grandes misterios me encontrarán, mi Señor me encontrará ¡A su nombre! ¡A su nombre! ¡Viva nuestro Dios! ¡Aleluya! ¡El es grande, el poderoso! ¡Está con nosotros! ¡Aleluya! Vamos a ver esas palmas ahí Hay momentos en la vida, dice esto poder vencer Si estudian las escrituras, quizás fuera a seguir Hay momentos en la vida, dice esto poder vencer Si estudian las escrituras, quizás fuera a seguir Hay momentos en la vida, dice esto poder vencer Solo tu Dios no lo sabe, y como así me responderás Me responderás, enseñarás cosas ocultas Grandes misterios me encontrarás, mi Señor me encontrarás Mi Señor me encontrarás, mi Señor me encontrarás ¿Qué es la palabra? Gracias. Gracias.